¡Bien, eh! ¡Bravo! El huracán del ballet de Gloria de Eduardo. Hablando de Eduardo, Eduardo Esteban, tanto tiempo. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Sí, ¿cómo estás? Encantado de verte. Muy bien. Brillante, prestidificador. Yo veo que hiciste desaparecer los sándwiches de migas. Se los llevaron con un proyecto de tango para otro lugar de la mesa. ¿Ah, sí? No me digas. Bueno, vamos, ¿qué juego nos tenés preparado para hoy? Recordemos que Eduardo Esteban nos deslumbraba muy habitualmente en Grandes Valores del tango, ¿no? Haciendo unos juegos que realmente eran una maravilla. Yo sé, vos fijate, Aldana, estás paradita, sentadita ahí, y no vas a darte cuenta de nada, absolutamente de nada. Y si te das cuenta de algo, descubrís la trampa, decínos, ¿a que no? Quiero decirte, aprovechar... Sí, por supuesto. Y quiero aprovechar esta oportunidad, porque tres o cuatro de los grandes cartómagos jóvenes de la Argentina... ¿Cartómagos te llamas? Sí, sí, cartómagos. Seguramente en alguna de las reuniones me han dicho, bueno, yo cuando veía los programas de Grandes Valores del tango, no veíamos mucha gente que hiciera naipes. Entonces le decíamos a nuestros padres, cuando yo sea grande me gustaría ser como esta persona. Tuve la suerte de compartir con ellos, de poder cambiar algunas fichas, y hoy son grandes prestidigitadores en la República Argentina. Pero, claro, normalmente la gente siempre cree que la imagen de un taúr puede ser la del bigote finito, la del moño, la del whisky, y esa pinta de póker, ¿no es cierto? Sin embargo, uno de los más prestigiosos cartómagos del mundo se llamó Wenceslao Siuró, un sacerdote de la orden de los salesianos. ¿Dónde digas? ¿Es cura? Un cura. Y él sentenció que los juegos basados en la habilidad no deberían fallar nunca, si no falla la habilidad misma que no debería fallar jamás. Ante esa circunstancia, dijo, es prácticamente un milagro si un juego de naipes sale como nosotros queremos, si creemos que somos nosotros los que hemos elegido las cartas para jugar con ellos. Pero todo es posible si creemos que son las cartas las que nos han elegido a nosotros. Me volviste loco. Floreó las cartas en un congreso internacional, Silvio. Con el discurso me volviste loco, en la misma vida nomás. Y ahí nos dimos cuenta que ese sacerdote había roto la promesa del celibato, porque al decir de Pepe Carroll, tenía 52 amantes. Y cuando nos hizo el primer juego, algo quedó más en claro todavía, no era la primera vez que hacía el amor con ellas. Entonces, Aldana, te pido por favor que cortes por cualquier lugar, y es un gusto tenerla, la teníamos en brazos. Sí, la teníamos en brazos, eh. Te pido que cortes las cartas por cualquier lugar. Yo crezco, pero ustedes también crezcan, ¿no? Bien, perfecto. Bien, en este lugar que hay un corte, vamos a sacar la carta que haya quedado al azar, ¿sí? En este caso, un 4 y un 6. Lo que vamos a hacer es sacar los otros 3, 4, para completar las 4 cartas, 4 que componen la baraja, y vamos a sacar los 4, 6. ¿Sí? Para poder realizar este juego. A ver si el padre Wenceslao, si hubiera, realmente tenía razón. Y era necesario saber si éramos nosotros los que elegíamos a las cartas para jugar con ellos, o eran ellas las que nos elegían a nosotros. Sí, claro. 3, 4 que lo acompañan, y por supuesto, 3, 6 con el 6 que lo acompañan. Y acá sí, vamos a intentar el milagro, porque voy a cambiar el 6 al lugar del 4, y el 4 al lugar del 6. No te lo creo. Y sería increíble, Silvio, ¿eh? No te lo creo, no te lo creo. Sacar una, dos, tres cartas, pasar el 6 al lugar del 6, increíblemente tengo un 6, dos 6 y tres 6. Pero bueno, podría sacar la carta que viene al azar, y en este caso un rey, y sería maravilloso. No, 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 no. Un rey, dos reyes y tres reyes. Pero voy a dejar una carta, desconozco totalmente la identidad. Y te voy a pedir, Aldana, voy a pasar cartas a la mesa y que me digas alto en el momento en que vos quieras. Alto. Bien, me podías haber dicho alto en cualquiera de todas estas cartas, pero me dijiste alto en estas. Con estas cartas tenemos la única posibilidad de demostrar, Silvio, si somos nosotros los que hemos elegido a las cartas para jugar con ellas, o si ellas nos han elegido a nosotros, porque podíamos haber elegido estas, podíamos haber elegido estas, o podíamos haber elegido estas. Aldana, te pido, por favor, que muestres la carta que desconocemos totalmente la identidad. ¿Qué es? El as de pica, sería maravilloso. Y esto demostraría que son las cartas las que me hicieron a nosotros para este programa, si tengo el as de corazones, el as de diamantes y el as de estrellas. ¡No te puedo creer, es bárbaro! ¿Andar ahí? Lo hicimos juntos. Impresionante, hijo. Muchas gracias, Julio. ¡Qué buen juego! Wenceslau tenía 52 amantes, ¿y vos? No, con una me sobra. ¿Qué tal, Lola, Lola? ¿Cómo te va? Las mujeres vos recebas. Casi les saco una confesión, ¿viste? Pero no... ¡Ches, felicitaciones! Te agradezco mucho. Es maravilloso realmente lo que hiciste. Y vos sabés que realmente me inspira mucho tu presencia y la presencia de toda la gente que hace este programa, porque hay muchos recuerdos en mi corazón. Me imagino. Quiero que sepas que yo no era profesional. Debuté profesionalmente en grandes valores del tango. Y hoy tengo la suerte que campeones mundiales hayan pasado, humildemente te lo digo, por ese aprendizaje, ¿no? ¡Qué fantástico! De vernos permanentemente en ese programa. Y Eduardo Esteban también tiene corazón de tango, ¿sí, señores? Por eso está, ¿eh? Por siempre el tango. Y como yo le ponen la firma al tango. Pero a propósito, Rafael Acarra decía aquello de que para enamorarse viene que venir al sur, ¿no? Yo fui al sur y la encontré a Sandra Cabal. Y casi me enamoro de ella. ¿Sabés por qué no me enamoré? Porque tenía dos chicos preciosos y ya lo podía. ¡Sandra Cabal, toda mi vida! ¡Adelante, mujer bonita! ¡Gracias!